Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Segunda de Timoteo 2.5 y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. A veces esperamos que los logros, las felicitaciones lleguen de una manera rápida, fácil, solo por el hecho que nosotros estamos ahí, sin darnos cuenta que absolutamente todo en la vida lleva esfuerzo y sacrificio. También siempre va a haber un costo de oportunidad donde uno elige algo pero tiene que dejar otra cosa. Un verdadero atleta que se prepara, tiene una visión clara de lo que quiere hacer y lo que le gusta. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? A pesar de que puede haber mucho ruido a su alrededor o muchas distracciones, él se mantiene enfocado, firme en su meta y en su sueño. Sabe que va a haber tiempo donde su familia, amigos, van a hacer cosas que él quisiera compartir con ellos pero que si su esfuerzo no es legítimo, a él no le va a alcanzar. Ese premio, esa corona, esa medalla, ese título, ese campeonato que está ahí únicamente y exclusivamente para aquellas personas que están dispuestas a tener ese sacrificio más allá de lo que otros probablemente pueden desear o hacer. En este versículo podemos ver otra vez como Dios entre líneas puede decirnos que el único lugar que hace que las cosas pasen de una manera sobrenatural es allí, en el corazón, porque allí en el corazón es el lugar legítimo donde realmente se busca lo que se quiere. Ahí es donde sale la pasión del amor a lo que uno desea, la integridad, la honestidad con uno mismo en primer lugar y después con las personas que nos rodean. Es la base principal para poder ser ese deportista, ese empresario, ese empleado, esa madre o ese padre, ese tío, ese abuelo legítimo que busca ser sobre cualquier cosa la mejor versión de él a toda costa, con esfuerzo, sacrificio, pero apasionado por lo que quiere. Recuerde que esa corona es exactamente igual para la eternidad y va de la mano con esfuerzo todos los días para estar en el camino. Como Cristo lo modeló y qué corona más grande que poder alcanzar una vida plena acá en la tierra en libertad, pero una vida eterna en amor por gracia con él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas de que hasta un deportista, si quiere esas coronas, si quiere esos logros, se tiene que esforzar. Y así es exactamente nosotros como cristianos nos tenemos que esforzar todos los días por seguir en ese camino el ejemplo que tú tienes. Te damos gracias. Te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.